Hola, mi nombre es Juan Cislaus, soy artista docente de LACMA. Gracias por acompañarme en un nuevo taller de arte para el canal de LACMA titulado Make Art at Home. Hoy vamos a aprender cómo mezclar diferentes tonos con café. Vamos a aprender cómo transferir imagen de foto a papel y pintar con café instantáneo usando objetos caseros. Pero antes de continuar, por favor haga clic en el botón de abajo y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos talleres en el futuro. Este trabajo fue inspirado por esta obra que es atribuida al trabajo de Frank Snyder's de un estudio de un perro pintado con varios tonos de tinta. Frank Snyder's nació en Ámbres, Bélgica en el año 1579 y vivió hasta el año 1657. El artista flamenco fue uno de los primeros especialistas en pintar animales, escenas de caza, escenas de mercado y bodegones en Ámbres, Bélgica. Esta y muchas otras obras son disponibles en la página web de LACMA.org. Para comenzar, vamos a necesitar un bolígrafo, un lápiz y cinta adhesiva, un recipiente con agua, paleta para mezclar pintura, una servilleta y café instantáneo. Podemos usar pincel tradicional, pero hoy vamos a pintar con objetos que encontremos alrededor de nuestro hogar. También vamos a necesitar tres hojas blancas de papel y una copia con la imagen de tu animal favorito. Vamos a mezclar tres tonos de café, tono bajo, mediano y oscuro. Antes de pintar, es bueno hacer una muestra de los tonos que mezclamos. La muestra va a ayudar a encontrar el tono deseado con fáciles. Es importante conocer las marcas que hace cada objeto que vas a usar. Vamos a experimentar con la segunda hoja blanca de papel. Vamos a experimentar con la segunda hoja blanca de papel. Vamos a experimentar con la segunda hoja blanca de papel. Usa tu copia para identificar los tonos bajos, medianos y oscuros. Comienza a pintar cada tono empezando con el café más claro. Cuando termines pintando con el café claro, continúa con el tono mediano y termina con el tono oscuro. Para tener un mejor resultado, pinta con calma, paciencia y sigue practicando. Gracias por ver este taller. Cuando termines de pintar, comparte tu obra usando arroba lacma. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.